de los temas que acaparan la atención no sólo del oriente colombiano sino de Colombia y el mundo, el COVID-19 y en este momento se registra un alto número de contagios dentro de centros penitenciarios del oriente colombiano por eso hemos invitado a esta hora a Hernando Mantilla. Hernando, buenas tardes, gracias por estar a esta hora con nosotros. Sergio, buenas tardes, a la orden. Muchas gracias. Hernando, usted es conocedor de este tipo de temas, ¿cuál es la situación que se registra justamente en los centros penitenciarios? Pues hombre, muy delicada, Sergio, nuevamente volvieron a darse esos brotes de virus esencialmente en este momento en la cárcel modelo de Bucaramanga donde en este momento ya hay 10 funcionarios contagiados y 32 internos y la situación pues es cada día peor. En este momento hay tres patios de la cárcel modelo en cuarentena a Mende que hubo entre la semana anterior y la otra 12 funcionarios que fallecieron por causa del coronavirus, uno adscrito a la cárcel de Irón y otro adscrito a la cárcel modelo de Bucaramanga o sea que es una situación que sigue dándose, hay que partir del hecho cierto de que la cárcel modelo de Bucaramanga no ha tenido visitas desde que se inició la pandemia, visitas de familiares, o sea que pues desafortunadamente hay que pensar que el contagio directamente viene de los mismos guardianes y el resultado pues está dando en este momento nuevamente negativo. En este momento la cárcel modelo de Bucaramanga es la segunda cárcel más contagiada del país. 22 funcionarios y 41 internos es el número de que se registra en las cárceles de Santander. Usted menciona que probablemente son los guardianes los que están llevando el COVID-19 a estos centros penitenciarios. ¿Cuál es la situación de ellos en particular? ¿Ellos ya han sido vacunados, tanto los guardianes como la población carcelaria, los internos o cuál es el panorama para ellos a esta hora? Los internos se han venido vacunando en la medida de las priorizaciones de los mismos, las mismas que hay en la calle como tal, o sea, los de 50, los de 45, los de 60, en fin. A los guardianes se les habló de que a partir del 5 de junio salió la resolución del Ministerio de Salud que los iban a vacunar, pero hasta el momento que yo sepa no lo han hecho. Y pues hombre, eso es lo que precisamente ha sucedido, que ellos son los que entran y salen todos los días de las cárceles y son los que han llevado desafortunadamente el virus a las mismas cárceles. Hernando, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no se estarían aplicando los protocolos de bioseguridad de manera correcta en estos centros penitenciarios o que las condiciones de aglomeración, de hacinamiento que se viven en estos lugares no permite tampoco garantizar estos protocolos? Yo diría que las dos cosas, Sergio. Aquí el centro de todo, como siempre ha sido, el hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario para mí es la madre de todos los vicios carcelarios en el país y uno de ellos es, desafortunadamente, lo que ha pasado a nivel del COVID. Es claro que el virus ha entrado a las cárceles y sigue dando botes en las cárceles. ¿Por qué? Porque además, producto del hacinamiento carcelario, ellos no tienen las condiciones de aislamiento y de distanciamiento que aparentemente tenemos los que estamos en la calle. Entonces, es lógico que eso no lo va a haber. ¿Qué es lo que pasa, Sergio? Una persona, un interno manifiesta algunos síntomas de enfermedad, enfermedad, inmediatamente lo aíslan, entre comillas, porque cómo lo van a aislar, dónde lo van a aislar. Se empieza un tratamiento que no pasa de lo mínimo, que es el acetaminofén y la famosa moringa. Ya cuando el interno, gracias a Dios, porque definitivamente es un milagro, que no le pase nada más, inmediatamente vuelve al patio y no pasa nada, no le hacen un segundo tamizaje, una segunda prueba y vea que el resultado se ha dado de esa manera negativa porque han habido internos que han resultado dos veces positivos. Conozco un caso específico. Entonces, esa es la situación, no hay esos controles. La Secretaría de Salud no está haciendo esa labor como debería hacerla realmente. La USPE, que es la encargada de los controles sanitarios en las cárceles, económicamente hablando, tampoco lo hacen. Y pues los guardianes entran y seguramente tampoco sin los tamizajes y sin los controles necesarios. Y ahí están los resultados. Hernando, ¿tiene usted conocimiento de cuál es el estado de salud de estas personas que están contagiadas? ¿Son síntomas que pueden ser tratados dentro de este lugar? ¿O se ha requerido el traslado a un centro médico para algún tipo de unidad de cuidados intermedios o de cuidados intensivos? Sí, hay algunos que han tenido que ir, obviamente, a las UCI. Y afortunadamente, vuelvo y le digo, no sé, la misericordia de Dios, porque definitivamente no es de otra que usted se pone a analizar, Sergio. Y el año pasado hubo 116 internos muertos en las cárceles del país. 116, no 116 mil. Y eso es una cifra realmente, pues no debería ser ninguno, pero es una cifra supremamente baja comparado con la cantidad de internos que había el año anterior. Este año, gracias a Dios, con todas las presiones que de una u otra manera hemos hecho, se ha logrado bajar ese nivel de hacinamiento. Pero la idea es seguirlo bajando a lo más mínimo a través de situaciones ciertas, legales, que se puedan aplicar en las cárceles. Claro que sí, Hernando. Pues un llamado entonces a las autoridades correspondientes para estar al tanto de esta situación y que se brinden las mejores garantías posibles para los internos de las cárceles de Santander, en general, pues de todo el país. Muchas gracias por estar a esta hora con nosotros, Hernando. Feliz tarde. Muchas gracias. Muy amables.